Enfrentamos los mismos riesgos de todo este tiempo, vamos a hacer un llamado a los taxistas, a los camioneros, a seguridad pública, que estén muy activos, muy vivos, porque viene mayor movimiento en la ciudad, vienen las vacaciones de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, y bueno, pues hay que estar muy activos con eso, hay que estar cuidando ahí.